Sacaclan logró su primer récord Guinness al crear su catrina de pan más grande del mundo. Con motivo del Día de Muertos y con el trabajo arduo de panaderos de la zona, además de la colaboración de vecinos y hasta personal del ayuntamiento, realizaron una catrina indígena de la comunidad de San Miguel Tenango, la cual fue supervisada por expertos en salud, ingeniería y gastronomía. Estamos tratando de romper el récord de Guinness, el mosaico más grande del mundo hecho con pan. Entonces, para nosotros es un orgullo. De hecho, todo el pan es artesanal, está hecho con elementos naturales. De hecho, la pigmentación, por ejemplo, es de flores de empazú, chil, de jamaica, cosas así para que tengan el colorido que se requiere. De hecho, pues mire. Totalmente delicioso. La figura se realizó con 20.689 piezas de pan, colocadas en una superficie de 202.80 metros cuadrados, en donde se evaluó que cada pieza de pan midiera 10 centímetros, con un gramaje de 50 gramos y con ingredientes 100% naturales. Está horneándose la última parte del pan y los invitamos a que vengan a conocer esta obra que están haciendo los panaderos de Zacatlán, los trabajadores del ayuntamiento, los turistas, los ciudadanos y todos estamos colocando nuestro pan. En esta que será la catrina más grande del mundo. Agradecemos todo el apoyo que nos da el gobierno del estado y los invitamos. Esto es de verdad sensacional porque además te da raigo y además como lo están haciendo, porque es la participación de la comunidad, la participación de los visitantes, los trabajadores de aquí del propio ayuntamiento, el presidente municipal, que siempre que venimos aquí a Zacatlán siempre hay algo nuevo y algo que está haciendo. Y eso es lo que nos da las ganas de venir. Como dices, tienes ganas de pueblo, pues hay que venir a Zacatlán. La elaboración de esta figura tomó 120 horas de trabajo de la mano de cinco panaderos que utilizaron el color amarillo con flor de zempasuchil, rosa con jamaica deshidratada, negro con totomosh cle tostado y gris con café solmule. Esta actividad además de engrandecer la labor panadera de la demarcación, forma parte de la Feria de los Muertos que culminará el próximo 22 de noviembre. En el aire y en las imágenes Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Notí 13. ¡Gracias!